Muy buenas noches, muchísimas gracias. Es el festival más difícil que existe en la tierra de llegar y el más imponente por eso. ¿Cómo hicieron para estar acá? Un fuerte aplauso para estas montañas, para este lugar tan maravilloso, para este escenario, para la Rioja, para esta gente. Gracias Wally por darme esta oportunidad. Gracias Wally. 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 Gracias Wally.